Hola, que se te en Melbourne, boludo, impresionante. Vinimos a laburar a Australia en lugares que son muy increíbles, distinto a lo que conocemos en nuestra cultura. Este lugar se llama Evan Walker Bridge, o Bridge. Hablan inglés muy raro. Todo es reina, 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 porque todavía son los dueños de la monarquía inglesa. Mucho oriental, sacándole fotos a todas las moscas culiadas que andan en el ambiente. ¿Cómo se llama esta cosa que da en punta? La iglesia esa que tiene... Ah, la iglesia. No es de lo más lindo que hemos visto, pero está bueno. Los soldados ingleses en una municipalidad acá, de Melbourne. Mirá, boludo. Igual que en Chile, como en el paraíso. ¡Vamos, Melbourne! Dentro del bus, papá. Igualito del chico. Las chicas están siendo rehenes de estos bichos en Australia. Palomas, gaviotas. Juliada que hay en Melbourne, que te vuelve loco. Estamos acá en el terminal de Ferdy, donde está el Marvel Estadio, papá. Hoy hay un partido donde juega Iron Man con Aquaman. ¡Moscas culiadas! Estoy buscando el libro de la Pilar, sordo, y no está acá, en la biblioteca de Melbourne. Acá. Y enfrente está el Palacio de Teatro, donde está Morrissey. Y yo voy a estar ahí, también, al lado de Morrissey. Los camiones de basura son igual en todos lados. ¿Quieren saludar a Morrissey? Vamos. No me dejaron entrar a ver a Morrissey. Me dijeron que venga más tarde, así que... ¡Volvamos en un momento!